Hola, ¿qué tal amigos? Ya llevamos el carro a lavar los inyectores, ahora vamos a comprar tortillas de maíz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Nos va a llevar un kilo de tortillas. Ah, muy bien. Y uno para comer aquí. Ah, muy bien. No, no se crea, nos va a su... ¿Deberías que hay una tortilla? No, no. No le decía que un kilo para comer aquí. Ah, y uno para llevar. Muy bien. Gracias a usted. Hasta luego. Listo amigos, ya compramos las tortillas de maíz. Ahorita vamos a comer un caldito de pescado. Bueno, nos vemos amigos. Gracias. Yo soy Mojito. Hasta pronto. Listo. 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 Es despedida. Gracias por ver el video.